Los 4.120 buses que circulan por Medellín tendrán que tener sensores para identificar por vía electrónica las infecciones de los conductores. Las tecnologías se instalan en cada uno de los buses que circulan en la ciudad y obviamente tenemos un centro donde se recibe esa información de manera electrónica. Son sistemas que permiten con la tecnología recibir información directamente del bus a un centro de control. 2.000 vehículos de servicio público ya cuentan con el sistema que permite identificar cualquier tipo de infracción cometida por el conductor sin que tengan que ser sorprendido por un agente de tránsito. Verificando por ejemplo si un bus excede la velocidad, si lleva las puertas abiertas, si tiene sobrecupo de pasajeros, si abandona la ruta, si para o no para en los sitios permitidos, si lleva las puertas abiertas. Aunque ya se están haciendo pruebas con algunos vehículos de servicio público, la idea de la Secretaría es que el sistema esté totalmente implementado en el primer semestre de 2013.